Ayúdame, ven y libérame Tengo un lugar para llorar tu adiós Escúchame, deja un rayo de luz Iluminaré en mi existencia Ayúdame, ven, dime que te vas Tengo un lugar para buscar mi paz Escúchame, deja que pueda más Mi soledad que tu presencia Ayúdame a olvidar tu aroma Que se prendió en mi vida toda Extrañame si quieres, pero no regreses Te pido que te alejes de mi vera Ayúdame a encontrar mi huella Que se perdió en tu piel, canela Disuelve aquellos lazos que en tu cabellera Atados han tenido mis poemas Ayúdame a olvidar tus ojos Que se han bebido mis deseos Permíteme una noche con suspiros nuevos Y el sol de una mañana en otros besos Ayúdame a olvidar, ayúdame Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar, 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 ayúdame a